Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estoy. Laguna en Coronel Dorrego, al lado de Faro. Sí, una laguna privada, en el cual no es privada, es una laguna que se puede... privada para pescar de costa. Pero acá vinimos a hacer un relevamiento de embarcado, porque esta laguna por ahora está habilitada para pescar embarcado con un guía que está especialmente contratado para esta laguna. O sea, usted puede venir a pescar, pero tiene que venir a pescar con el guía que ahora me van a venir a buscar. Están allá adentro de la laguna. Yo recién llego, estoy acomodando los equipos. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va esta laguna, que tiene mucha expectativa de muy buen pescado. Ya hace un mes más o menos que está habilitada de esta manera, en el cual, bueno, fue contratado este guía Pablo Bugni, en el cual usted lo puede contratar por teléfono y puede venir a pescar a esta laguna. Bueno, vinimos a mostrarle el pescado que tiene esta laguna, que me dijeron que es muy bueno. Ahora lo vamos a corroborar. Yo llegué un poquito tarde, ya el guía está metido allá en la laguna con dos pescadores más. Así que, bueno, voy a preparar mi equipo y voy a esperar que me vengan a buscar. Bueno, como siempre, plateada de José Rodríguez. Miren cómo están, impecables las plateadas, ¿eh? Tengo una bolsita plateada que me dio José Rodríguez. Y también por este lado tengo dientudo coloreado, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Plateadita, sí, dientudo coloreado que me dio José Rodríguez. Bouchard 2051, que le doy gracias. Bueno, ya tengo el equipo preparado acá. Voy a esperar que me vengan a buscar, allá se están acomodando. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta laguna. Hermosa laguna, alargada. Mucha hectárea tiene, mucha agua. Me voy a dar vueltas si la ven. Muy alargada. Tiene, bueno, la parte más honda acá creo que tiene 7 metros. Está acá, no más cerquita de la costa, ¿eh? En el cual yo estoy, obviamente, dentro del campo, ¿no? Y la laguna se va dejando bien para allá, bien hasta la punta. Son unas cuantas hectáreas de laguna, ¿eh? Muy honda. La parte más baja es la que está enfrente de lo que estoy yo acá, ¿no? Bueno, así que vamos a ver. Creo que ya me están por venir a buscar. Bueno, voy a prepararme un matecito mientras. Llegué como a las 10 y media de la mañana. Pero bueno, los pescadores ya estaban más temprano. Llegué como a las 10, 9 palabras, ¿no? Llegué como a las 11, 12, 13. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias Kike, pescaste muy bien hoy. Sí, muchas gracias. ¿Y vos con Marcelo también? Linda pesca, linda jornada, lindo día. Buen guía y buen acompañante para pesca. Igual que vos, la pasamos una tarde espectacular. Bueno, gracias por haberme dejado... No, son amigos del colo, son amigos nuestros. Escuchame Marcelo. Bueno, unos 4 kilómetros se vinieron. ¿Qué opinan de las lagunas de acá de la zona? No, muchas muy lindas. Y la pasamos bien, comimos un asado acá en el campo. Bueno, sí, pues sí, pues sí. Pues no pueden volver, seguramente van a volver. Obvio, obvio. ¿Lo espero en la temporada lisa? Ya está, ya está todo calio. Ya está todo arreglado para el lisa. ¿Sí que ven? Sí, sí, sí. Ah, vale. Y bien nos desocupemos, estamos acá firmes. Gracias por haberme dejado compartir. Vamos, gracias. Bueno, ahí pasaba. Junto a unos amigos de Chacabú, con el cual la pasé espectacular. Le mando un gran saludo a Marcelo, Quique, Julio. Los tres que estaban, que dijeron sí, que suban, no hay problema. Y compartimos un lindo día de pesca. Después de...